Especialista en temas de reciclaje hizo un llamado a las personas que van a participar en las actividades alusivas a Santo Domingo en el recorrido que hará el santo desde las sierritas a Managua, al no tirar la basura de algunos alimentos que consuman en el trayecto y depositarlos en los lugares adecuados. Y con esto viene y conlleva que la mayoría de las personas que visitan y participan en estas actividades producen materiales de desecho, como por ejemplo botellas plásticas, bolsas plásticas. Y sin incluir ahorita, digamos, vamos a incluir los empaques de comida que se están vendiendo en estos lugares, de que yo no digo que está mal a la venta, que se haga a la venta. Lo que está malo es que nosotros dejamos tirados todos estos desechos en los cuales nosotros dejamos de que, aparte de que se ve feo nuestra capital, se ve afectado nuestro medio ambiente con la contaminación de todos estos desechos, pudiéndolo reciclar todos estos materiales a excepción de los empaques de comida, porque las botellas, las latas se pueden reciclar. Pueden ir a cualquier empresa de reciclaje y lo pueden vender y tener un ingreso. Pero no todos tenemos esa educación ambiental, esa conciencia de querer cuidar nuestro país, porque es nuestro país la que, como dicen en la imagen, porque también visitan turistas nacionales y extranjeros, estas actividades agostinas. Y aparte de que también se ve feo como para los turistas, también afecta el planeta, con toda esta contaminación ambiental afecta a nuestro planeta. Marín dijo que la principal basura que se puede apreciar en esta fecha son botellas plásticas, bolsas plásticas, entre otro. Eso se pudo ver reflejado el año pasado e instó a reciclarlas. Bolsas plásticas, botellas plásticas, latas de aluminio, empaques de comida, como te digo, botellas de vidrio, pero sí lo más que se vio fueron las botellas plásticas. Las botellas plásticas porque todo el mundo consume lo que es agua, gaseosa, refresco. Entonces, digamos que lo más que se produce en estas actividades es la botella plástica. Y ese material se puede reciclar. Entonces, mejor recolectemos todos esos desechos y los reciclamos. Este 1 de agosto, miles de personas participarán en la bajada de la diminuta imagen hacia Managua, en la que permanecerá por 10 días. Noticias 12, Darlen Tellez.